Hola que tal, como siempre saludando a toda la gente que nos sigue y la que no nos sigue o la que nos va a seguir un día, ya va a ver estos videos, va a decir ah caray y este chango de donde salió, pues que les puedo decir, agradecer a papá Dios que nos tiene aquí con salud, agradecer a toda la gente que ha creído y que sigue creyendo y que seguirá creyendo porque vamos a jalar más gente en los proyectos de Dios, porque son de Dios, porque todos somos de Dios, de nosotros no es nada, eso es ser consciente de las cosas y darle gracias a Dios pues también que ya un proyectito que traemos por ahí del proyecto 2, bendito Dios ya se finiquitó, ya se pagó, ya nada más esperamos por ahí los resultados que vienen siendo los papeles ya, a nombre de un servidor, de papá Dios más que nada, de un servidor y de toda la gente que creyó en el proyecto, por ahí traemos, pues era como lo que nos tenía por ahí estancadillos, bendito Dios ya salimos de este enrollo y ya empezamos a generar un poquito más con los otros proyectos y agárrense porque vamos recio, sale, por ahí tenemos un proyecto en, ya les voy a decir más adelante, este video es para agradecerle a Dios, a mi madre que está en el cielo, que siempre nos ha echado la mano y que pues puedo decir que pues no está ya conmigo, pero nos está cuidando desde el cielo y también puedo decir que yo quería, le había dicho que íbamos a hacer unas cositas cuando empecé el proyecto que nadie creía en mí y pues ahorita que ya hay un poquito manera de retribuirle ese amor a mi madre pues ya no está, pero vamos a tratar de enfocar toda esa energía en hacer las cosas bien, en ayudar a la gente a despertar porque a una buena gente que se le ayuda con dinero no es bueno, a la gente hay que ayudarle, dijo, hay un dicho no, si te doy un pescado comes un día, si te doy dos, otro pescado otro día come dos días, pero si te enseño a pescar es mejor enseñarlos a pescar a todos y aprender y yo también aprender cada día más y que Dios me dé licencia de hacer eso, vámonos, seguimos, vamos a echarle ganas, ya salimos de un embrollo, bendito Dios, con bendiciones y bendiciones para todos, bye.